Hola, yo soy Faona Cuentacuentos y hoy te traigo un cuento maravilloso. A veces mamá tiene truenos en la cabeza. Su autora, Beatriz Taboada. Espero que te guste mucho. A veces mamá tiene nubes en la cabeza. Olvida los almuerzos y llegamos tarde a los cumples. Y cenamos croquetas dos días seguidos. Cuando mamá tiene nubes en la cabeza, suspira como un globo. Y se deshincha al sentarse en un sillón. A veces mamá tiene un sol en la cabeza. Y se le ocurren ideas geniales. Jugamos a los monstruos galácticos. Cocinamos galletas juntas. Y hacemos burbujas de jabón en la mesa de la cocina. Cuando mamá tiene un sol en la cabeza, abre mucho los ojos. Y sus cejas parecen gaviotas. A veces mamá tiene lluvia en la cabeza. No habla mucho. Y no quiere jugar conmigo a los piratas. Cuando mamá tiene lluvia en la cabeza, se tumba en el sofá como un caracol. Y a veces, a veces, mamá llora. Otras veces, mamá tiene un arcoíris en la cabeza. Y su boca, su boca parece un plántano. Cuando vamos en el coche, cantamos y cantamos. Y además, me da muchos besitos. Cuando mamá tiene un arcoíris en la cabeza, cenamos churros. A veces, a veces mamá tiene estrellas en la cabeza. Habla muy despacio y mira sin mirar a ningún lado. Sé que mamá tiene estrellas en la cabeza porque se le reflejan en los ojos. A veces, a veces mamá tiene truenos en la cabeza. Habla muy rápido. Me habla muy alto. Con los dientes juntitos. Además, no me perdona la última cucharada. Cuando mamá tiene truenos en la cabeza, prefiere estar sola. Yo también, a veces, tengo nubes, tengo soles, tengo estrellas, tengo arcoíris en la cabeza. Me enojo, me alegro, me enfado, estoy triste. Saben, mamá me ha regalado unas gafas mágicas para poder ver el sol, las nubes, las estrellas, los arcoíris, la lluvia en las cabezas de las demás personas. Porque saben una cosa, a veces, a veces yo también, tengo truenos en la cabeza. Adiós.